¡Suscríbete al canal! El nuevo régimen se vio fuertemente influenciado por las dictaduras fascistas que en aquella época imperaban en gran parte de Europa, tanto en simbología como en políticas económicas y en la estética. En los años 40, la dictadura se afianzó en el poder mediante la represión social y económica de los opositores al régimen. Unas 480.000 personas habían huido al exilio. Otras acabaron en campos de concentración como prisioneros o fusilados. Estos últimos se estiman que fueron entre 25.000 y 45.000 personas. Franco se veía capacitado para ostentar el poder total hasta su muerte. Al haber sido el victorioso en la guerra civil, a su entender, esto le daba derecho de conquista. Muy pronto demostró su voluntad de igualarse con el resto de dictadores fascistas, nombrándose a él mismo caudillo de una España grande y libre. Y al mismo tiempo se fue forjando otra legitimidad para ostentar el poder, la gracia divina, la de salvador de la nación. Del mismo modo, al acabar la guerra y confirmarse que era el salvador de la nación, esto entre comillas, en las monedas se grabó la inscripción Francisco Franco Caudillo de España por la gracia de Dios. En lo que a gestión del Estado se refiere, este se puede dividir en dos etapas. Una primera parte, de la cual hablaremos en este vídeo, que comprende desde el final de la guerra civil, en 1939 hasta 1959. Tiempo en el que el sistema económico es la autarquía, o autoabastecimiento de recursos, para que se nos entienda mejor. En una segunda etapa, de la que hablaremos en el próximo vídeo, que va desde 1959 hasta el fallecimiento de Franco, con la implantación del conocido como plan de estabilización. Centrándonos en la primera de las etapas, lo primero que hizo el generalísimo fue unificar y concentrar todas las fuerzas políticas de derechas que habían apoyado la sublevación en un solo partido, la falanza española tradicionalista y de la Jons, que se convertía en el único partido existente durante el régimen. En el mismo decreto, en el que unificaba los partidos, se establecieron como símbolos el saludo romano, el uniforme con la camisa azul, el cara al sol como himno y el emblema de yugo y las flechas. Se redactaron a lo largo del régimen las conocidas como siete leyes fundamentales, que es un conjunto de leyes que organizaban el Estado. La primera fue redactada antes de finalizar la Guerra Civil, en 1938, el conocido como Fuero del Trabajo, que regulaba la vida laboral y la económica. Cabe destacar en esta ley que se reconoce la seguridad social con un sistema parecido al que actualmente actúa en España. A nivel internacional, el nuevo régimen tuvo que hacer frente a la Segunda Guerra Mundial. En un primer momento, Franco se vio obligado a proclamar la más estricta neutralidad, ya que la situación del país era muy precaria, cuando tan solo habían pasado cinco meses de la Guerra Civil. Pero fue en 1940 cuando se abandonó esta neutralidad y se pasó a no berigerante. Misma postura que tomó la Italia de Mussolini antes de formar parte del eje de la guerra. Al día siguiente de esta declaración, el día 14 de junio, España toma Tanger, y el 23 de octubre, Franco y Hitler mantienen una reunión en Endaya, para resolver desacuerdos sobre la entrada de España en la guerra, del lado de las potencias del eje. Se acordó que España se uniría en la fecha que el propio Franco decidiera, y que a cambio, Hitler le entregaría a España territorios en África. También se acordó que cuando Hitler atacara territorio soviético, Franco le apoyaría con voluntarios, la conocida como División Azul. Fue entonces, en 1942, cuando se redactó la segunda de las leyes fundamentales, la Ley Constitutiva de Cortes. Esta se creó debido a que se empezó a dar la perspectiva de la victoria del bando aliado en la Guerra Mundial, por lo que se crearon unas cortes que podrían hacer leyes, pero que posteriormente debían ser aprobadas por Franco. O sea, que no servían para nada, ciertamente, solo para que internacionalmente se viera España como un país algo más democrático. Con el desembarco de los británicos y los americanos en África, los sueños de Franco en este continente se frustraron, además de temer una posible invasión por parte de los mismos, al estar España aliado con Alemania e Italia. En esta etapa, y debido también a la autarquía establecida, el régimen entraba en su mayor crisis. Tal fue aquella crisis que ocho de los doce generales enviaron una carta a Franco pidiendo que se planteara la restauración de la monarquía. Pero Franco se negó. España comenzaba a no poder sustentarse con recursos. El Estado decidió iniciar las cartillas de racionamiento y el pueblo, por su parte, recurrió al mercado negro. Una profundísima crisis económica que duraría una década y una enorme caída de la producción agraria provocó una época de increíble hambruna en todo el país. Con la victoria en la Segunda Guerra Mundial del bando aliado, el heredero legítimo al trono de España, Juan de Borbón, declaró que el régimen era totalmente incompatible con la victoria aliada, ya que se fundamentaba en los ideales totalitarios y pedía así paso a una monarquía tradicional. Con la negativa de los aliados para que España entrara en la ONU, el régimen de Franco quedaba totalmente aislado internacionalmente. La respuesta del régimen fue una paralización definitiva de las simbologías fascistas y la redacción de la tercera ley fundamental, el fuero de los españoles, con la que se pretendía dar derechos y libertades a los españoles, pero verdaderamente no se garantizaba, por lo que era postureo, como diríamos hoy en día. El nuevo rumbo que quería tomar el régimen consistía en darle mayor poder a la Iglesia y eliminar los rasgos fascistas, como por ejemplo el saludo romano. La religión católica se introdujo fuertemente en todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada. El 22 de octubre de 1945, Franco promulgó la cuarta ley fundamental, la ley de referéndum nacional, por la que se permitía al jefe del Estado asometer a consulta popular aquellos proyectos de ley que el propio jefe del Estado viera conveniente. Sin embargo, toda la propaganda y el blanqueamiento del régimen que se llevó a cabo para no vincular a España con los derrotados en la Segunda Guerra Mundial no sirvieron ningún efecto de inmediato. Además de buscar apoyo en el catolicismo internacional y en países como Argentina, el régimen daría un giro que sería trascendental a través de la quinta ley fundamental, la ley de sucesión, la evatura del Estado, que declaraba a España como un Estado católico social representativo y, de acuerdo con su tradición, un reino. El segundo de los artículos definía a Franco como jefe del Estado de por vida, por lo que España se convertía en una monarquía sin rey. El sexto artículo de esta ley otorgaba al caudillo la potestad de designación de su sucesor en cualquier momento. Para que el resto de democracias mundiales dejaran el aislamiento a España, esta ley fue aprobada primero en las cortes y posteriormente por referéndum popular, en el cual hubo una aceptación del 93% de los votantes. No sería hasta finales del 1947, con las primeras pruebas de la Guerra Fría, cuando las potencias occidentales cambiaron su actitud con el régimen franquista, debido a tener España un importantísimo valor estratégico para el bloque liberal, frente a un posible ataque que pudiese hacer el bloque comunista. A principios del 48, Francia volvía a abrir fronteras con España y, en 1949, recibía el primer crédito por parte de un banco norteamericano. El proceso de rehabilitación de la dictadura franquista se completó formalmente en 1950. La ONU revocó, por amplia mayoría, gracias al apoyo norteamericano y la abstención francesa y británica, la resolución de condena del régimen franquista de diciembre de 1946. Así, en los meses siguientes, regresaron a Madrid los embajadores occidentales y se aprobó la entrada de España en los organismos internacionales especializados de la ONU. Debido a la rehabilitación de España a nivel internacional y la aprobación de la ley de sucesión, la opción monárquica en España perdía fuerzas, por lo que el heredero Juan de Borbón decidió reunirse con Franco en un yate en Vizcaya. En él se acordó que el hijo de don Juan, Juan Carlos de Borbón, sería educado en España bajo la tutela de Francisco Franco. El día 7 de noviembre, el príncipe y futuro rey de España entraban en el país a los 10 años de edad. Por su parte, los republicanos, al darse el aprobado internacional del régimen, se quedaron sin argumento posible y las guerrillas decrecieron en el país. Los comunistas cesaron hechas guerrillas también, pero en 1952, y los anarquistas continuaron hasta el año 63. Debido a la crisis que seguía sufriendo el país, Franco puso al frente del gobierno a Carrero Blanco, quien debía cambiar la política económica y quien lograría un paso trascendental para el futuro del país. El concordato con la Iglesia Católica, por el que se reconocía el régimen y se potenciaba el nacionalcatolicismo imperante en España. Con el Pacto de Madrid, España concede a Estados Unidos la instalación de cuatro bases militares en territorio español, a cambio de una limitada ayuda económica y militar, además de la posibilidad de entrar en el sistema de defensa occidental, pero sin acceder a la toma de decisiones, al haber sido vetada por la OTAN. Las bases militares serían utilizadas conjuntamente por España y Estados Unidos, pero en un acuerdo secreto, Estados Unidos podía unilateralmente decidir cuándo tener su uso exclusivo, ante una agresión comunista a Occidente. Además, los americanos guardaron armamento atómico en las bases, a pesar de la negativa franquista. El fin total del aislamiento internacional se daría en diciembre de 1955, cuando España entró como miembro de pleno derecho en la ONU. En marzo de 1956, Francia otorgó la independencia de su protectorado en Marruecos, lo que obligó a hacer lo mismo a España, un mes después. Ya en 1958 vería a la luz la Sexta Ley Fundamental, la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Aquí hay que hacer una apreciación, y es que al acabar la Segunda Guerra Mundial y con el blancamiento del régimen, a la falange española tradicionalista y de las Homs se le pasó a llamar Movimiento Nacional, que es a lo que hace referencia a esta ley, la cual no definía al movimiento como un partido, sino como una comunión de los españoles. Con la crisis que seguía sufriendo el país, Carrero Blanco pidió a Franco que renovara el gobierno y diera puestos claves a unos técnicos, como se les nominaba, del Opus Dei. La intención era poner en marcha un sistema de racionalización y liberación del sistema, a la vez que desrealizar una reforma de la administración del Estado. A partir de 1958 continuaron las huelgas, que eran delitos, centradas en reclamaciones salariales, particularmente en el sector minero asturiano, que provocaron que se declarara el Estado de excepción en la región por cuatro meses. Los años 50 finalizaron con dos hechos importantes. El primero de ellos fue la inauguración del Valle de los Caídos, un monumento conmemorativo del generalismo a su victoria en la Guerra Civil, y que recogería sus restos cuando éste muriese. Y por otra parte, una breve visita del presidente de Estados Unidos, Eisenhower, en diciembre de 1959, que fue excomandante de las fuerzas aliadas que derrotaron a las potencias fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. Esta visita se tiene como final de la primera etapa del franquismo en España, por lo que nosotros finalizamos aquí este vídeo, pero os dejamos aquí arribita la segunda parte. Nos vemos ahí para seguir viendo la historia de España. Así que venga, pinche que arriba, pinche. ¡Gracias! Gracias.